Christopher Nolan es uno de los pocos cineastas modernos con un estilo fácilmente reconocible. ¿Pero quién es el tipo que se esconde tras las tramas que cambian el tiempo, los efectos deslumbrantes y el elegante acento británico? Este hombre es en realidad mucho más cercano de lo que imaginas. Christopher Nolan puede parecer excesivamente británico al observador casual. De hecho, nació en Londres y tiene acento de Inglaterra, pero solo es mitad británico. Mientras que su padre, Brendan, procedía de Reino Unido, su madre, Christina, era estadounidense. Por eso, él y sus dos hermanos, Matthew y Jonathan, tienen doble nacionalidad, británica y estadounidense. Desde su infancia, la familia dividía su tiempo entre Londres y Chicago. Sin embargo, cuando Nolan empezó a intentar hacer películas, no pudo entrar en la industria cinematográfica británica. En una entrevista con The Guardian sobre aquellos primeros días, dijo, En Inglaterra hay una gran desconfianza hacia lo nuevo. En términos culturales puede ser algo bueno, pero cuando intentas entrar en la industria del cine, es definitivamente algo malo. Sintió que Hollywood estaba más abierto a nuevos talentos e ideas, así que él y su familia se instalaron en Hollywood Hills, aunque el director nunca abandonó su punto de vista británico. Su película del 2017, Dunkirk, sobre la crítica batalla de la Segunda Guerra Mundial, estaba contada desde la perspectiva de los ingleses varados en las costas francesas. Y resulta que es la película sobre la Segunda Guerra Mundial más taquillera de todos los tiempos. El gran éxito de taquilla de George Lucas, Star Wars, Episodio 4, Una Nueva Esperanza, se convirtió en un film de gran importancia para millones de fans cuando se estrenó el 25 de mayo de 1977. Uno de ellos era Christopher Nolan, de 7 años. En una entrevista en el Festival de Cine de Tribeca del 2015, Nolan contó cómo Star Wars lo inspiró para ser cineasta, diciendo, Así, estas pequeñas películas de ciencia ficción con una cámara Super 8 llamadas Space Wars. Hace poco las pasé a DVD para verlas con mis hijos y me sorprendió darme cuenta de lo malas que son. El libro del 2018, Christopher Nolan, A Critical Study of the Films, explica cómo Nolan y su hermano pequeño, Jonathan, utilizaban figuras de acción como personajes de stop motion y construían decorados con objetos domésticos como harina, cartones de huevos y rollos de papel higiénico. Pero cuando le preguntaron si le habría interesado dirigir El Despertar de la Fuerza, dijo a The Daily Beast, En cuanto a si lo habría hecho o no, la verdad es que creo que me daría miedo tocarla. Christopher Nolan es más conocido por la forma en que manipula el tiempo y la perspectiva en sus proyectos. Su característico estilo narrativo no lineal, y a menudo contado a través de narradores poco fiables, se remonta a sus primeros trabajos. Sus cortometrajes Doodlebag y Tarantella juegan con la memoria y el punto de vista del mismo modo que lo hacen largometrajes posteriores, como Insomnia, Inception y Tenet, para crear suspenso y misterio. Nolan hizo de esos trucos narrativos su marca personal, pero esas tácticas se utilizaron durante mucho tiempo en las novelas policíacas para ocultar la verdad al lector hasta que llega el momento de la gran revelación. Y el director es un aficionado de toda la vida a la novela policíaca. Hablando con D.G.A. y Quirley en el 2012, reveló, Cuando tenía 16 años, leí una novela de Graham Swift, Waterland, que hacía cosas increíbles con las líneas temporales paralelas, y contaba una historia en distintas dimensiones que era extremadamente coherente. Pero aunque Nolan es escritor, su verdadero medio es la pantalla, y aprendió a manipular visualmente el tiempo y la perspectiva en algunas películas fundamentales de finales del siglo XX, como Blade Runner, El hombre que cayó a la Tierra y Pulp Fiction. Cuando llegó el momento de elegir una carrera universitaria, Christopher Nolan no fue a la escuela de cine. En su lugar, siguiendo el consejo de su padre, decidió estudiar literatura inglesa en la University College de Londres. Pero eso no significa que dejara de amar o de hacer películas. Eligió la UCL porque tenía un estudio de cine con una sala de montaje Steambeck y cámaras de 16 milímetros. También había una sala de proyecciones, y como presidente de la sociedad cinematográfica de la UCL, Nolan programaba proyecciones de algunas de sus películas favoritas y utilizaba las entradas para financiar su trabajo. La UCL acabó siendo la elección correcta para él por motivos personales y profesionales. Conoció a su esposa y socia productora, Emma Thomas, el primer día de universidad. Ella sigue produciendo sus películas hasta el día de hoy y participa en cada paso del proceso como su confidente creativa más cercana. La pareja tiene cuatro hijos, Flora, Oliver, Mangus y Rory. Aunque es uno de los directores con más éxito artístico y económico de la actualidad, Nolan sufrió una racha de mala suerte a mediados y finales de los 90, cuando vivía en Londres y buscaba una forma de entrar en la industria. En la época en que fracasó su primer intento de largometraje, Larry Mahoney, el apartamento de Nolan sufrió un robo. En una entrevista con el IFC Center de Nueva York, Nolan reflexionó, Me di cuenta de que la puerta era de madera contrachapada y eso no impedía entrar a nadie. Lo que impedía que la gente entrara eran los protocolos sociales que tenemos y que nos permiten vivir juntos. Me interesaban los tipos de personas que dejarían de observar esos protocolos y por qué sería así. Tomó lo que podría haber sido una experiencia traumática y la convirtió en el catalizador de su ilustre carrera. Con su esposa Emma Thomas como productora y su amigo Jeremy Theobald en el papel protagonista, Nolan puso manos a la obra para escribir, dirigir, filmar y montar su ópera prima, Halloween. La película leonuar imagina qué ocurriría si un escritor venido a menos empezar a acechar a desconocidos en busca de inspiración. Se hizo prácticamente sin dinero. Se calcula que el presupuesto fue de unas 3.000 libras. Por necesidad, Nolan utilizó una estructura narrativa no lineal, película en blanco y negro, fuentes de luz naturales, localizaciones encontradas y tomas únicas. Y dio sus frutos. Following llamó la atención en el circuito de festivales y consiguió comparaciones con Alfred Hitchcock. Aunque Christopher Nolan maneja habitualmente presupuestos de ocho o nueve cifras, insiste en que su mayor salto como director se produjo entre las producciones de Following y Memento. La primera la hizo por su cuenta mientras trabajaba a jornada completa, pero con la segunda tuvo financiación y fue por primera vez un director remunerado. Declaró a DGA Quirly, La diferencia entre rodar Following con un grupo de amigos vistiendo nuestra propia ropa y mi madre haciendo bocadillos a gastarme 4 millones de dólares del dinero de otra persona en Memento y tener un equipo de 100 personas es al día de hoy por mucho el mayor salto que dio. Pero Memento resultó difícil de vender, incluso una vez terminada la producción y cuando todo el mundo estaba de acuerdo en que la película era fantástica. Los ejecutivos del estudio elogiaron el concepto, las interpretaciones y la calidad general del producto final, pero pensaban que el film era demasiado difícil de comercializar y demasiado confusa para el público medio. Al no llegar a un acuerdo de distribución, los patrocinadores de Nolan en New Market Films decidieron estrenarla ellos mismos. El apoyo de fans como Steven Soderbergh y el boca a boca convirtieron a Memento en un clásico de culto instantáneo. Llegó a recaudar casi 40 millones de dólares. Después de que Memento se convirtiera en la película de la que hablaban todos, Christopher Nolan y Emma Thomas crearon su propia productora, Syncope Films, e iniciaron una relación de casi dos décadas con Warner Brothers. La franquicia de Batman había estado languideciendo en el limbo del desarrollo desde la mal recibida Batman y Robin de 1997, hasta que Nolan acudió a Warner para presentar su concepto del personaje. Su visión era dramática y realista, no campechana ni de cómic. Su Batman era profundamente humano. Warner Brothers le ofreció un trato en ese mismo instante. No realmente hicimos un film de Batman, hicimos un film de Chris Nolan. Batman Inicia del 2005 fue un triunfo tanto para Nolan como para el estudio, pero no fue nada comparado con la secuela, que llegó tres años después. El Caballero de la Noche fue un fenómeno cultural. A la crítica y al público les encantó. A finales del 2008, la película estaba en el centro de la conversación sobre los premios. Cuando se anunciaron los nominados a los Oscars del 2009, el fallecido Heath Ledger fue reconocido por su interpretación del Joker, y la película recibió ocho nominaciones en total, pero ninguna a la Mejor Película ni al Mejor Director. Estos sucesos siguen considerándose uno de los peores descuidos de la academia, atribuidos a prejuicios contra el género. A raíz de la reacción, los Oscars ampliaron la categoría de Mejor Película de 5 a 10 nominados a partir del 2010. La trilogía El Caballero de la Noche de Christopher Nolan es un logro cinematográfico por sí solo, pero también forma parte de la gran franquicia de DC. Aunque el resto de las películas del estudio nunca consiguieron la misma mezcla de prestigio y popularidad que la trilogía de Nolan o las mejores entradas del universo cinematográfico Marvel. Puede que a los aficionados les sorprenda saber que el director colaboró con DC Studios más allá de sus tres películas de Batman. También produjo El Hombre de Acero, Batman vs. Superman, El Origen de la Justicia y Liga de la Justicia de Zack Snyder. Nolan y Snyder son buenos amigos y en un principio fue contratado como asesor para El Hombre de Acero. Cuando Batman se introdujo en las películas de Snyder, Nolan estuvo encantado de asesorar, pero no se sintió propietario del personaje. Por si quedaba alguna duda de la verdadera amistad entre ambos, fue Nolan quien protegió a Snyder de tener que proyectar el montaje de Joss Whedon de Liga de la Justicia después de que Snyder abandonara el proyecto debido a la trágica muerte de su hija. Cuando la pandemia trastornó la industria cinematográfica, cada estudio tuvo su propia manera de hacerle frente. Algunos retrasaron las películas durante un año o más, mientras que otros las estrenaron en streaming o en video bajo demanda premium. Warner Bros. optó finalmente por una estrategia de día y fecha en la que las películas están disponibles en los cines y en streaming al mismo tiempo. A mediados del 2020, una de las películas de Warner, la muy esperada Tenet de Nolan, tuvo la mala suerte de ser la primera gran película en estrenarse en los cines después de que empezaran a levantarse las restricciones del COVID, pero antes de que se pusiera en marcha la estrategia de día y fecha de Warner Media. Los decepcionantes resultados de Tenet en taquilla tenían sentido dado que los cines de muchos mercados importantes, como Nueva York y China, aún no habían abierto. Pero fue el hecho de que Nolan defendiera a cineastas como James Gunn y Dennis Villanueve lo que rompió su relación con Warner Media. Denunció públicamente al estudio después de que este sorprendiera a los creativos con la decisión de estrenar su lista de títulos del 2021 en HBO Max al momento de su estreno en cines o poco después. En una declaración a The Hollywood Reporter, Nolan dijo, Algunos de los mayores cineastas y las estrellas de cine más importantes de nuestra industria se acostaron la noche anterior pensando que trabajaban para el mejor estudio cinematográfico y se despertaron para descubrir que trabajaban para el peor servicio de streaming. Poco después, Nolan anunció que realizaría su próxima película, Oppenheimer, con Universal. Exigió una venta de exhibición de más de 100 días por principios. Dado que Christopher Nolan realizó alguna de las películas visualmente más espectaculares de los últimos 20 años, el público podría suponer que está a la altura en tecnología de vanguardia. Pero tanto en su vida personal como profesional, Nolan prefiere mantener las cosas analógicas. Chris es realmente genial en que quiere hacerlo en realidad. Quiere hacerlo en cámara y no quiere hacer CG. Aunque filma sus proyectos específicamente para las pantallas IMAX, intenta captar todo lo que puede utilizando efectos prácticos, no solo porque parece más auténtico, sino porque a veces resulta más barato. Nolan hizo volar por los aires un Boeing 747 Real en Tenet por ese motivo, y recreó algo parecido a una bomba nuclear para Oppenheimer en aras de la autenticidad. En su vida cotidiana, depende aún menos de la tecnología moderna. No tiene ni teléfono móvil ni dirección de correo electrónico, y pretende que siga siendo así. Y explicó a The Hollywood Reporter que los teléfonos móviles no eran tan omnipresentes cuando él empezó a hacer películas en los años 90. Cuando aparecieron los teléfonos inteligentes, ya se había hecho un nombre y se lo podía localizar fácilmente, ya que todo el mundo en su órbita tenía uno y le bastaba con darle un golpecito en el hombro para llamar su atención. Como él mismo dice, en realidad me gusta mucho no tenerlo porque me da tiempo para pensar.